Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí en el test server, sí, por fin, por fin se ha cumplido lo que muchos usuarios estabais pidiendo durante muchísimo tiempo Y es ni más ni menos que un nuevo modo de juego, eh, nuevo modo de juego, como habéis escuchado, eh, se llama Bitcoin Rus, o Baikon Rus, como queráis llamarlo, Bitcoin Rus o no, eh, eso no Bien, vamos a ir probando, pues, este nuevo modo de juego que está disponible en el test server y decirles que aquí abajo en la descripción de este vídeo vais a tener el link para descargar este test server en Android Ahora vamos a ir viendo de en qué se diferencia este nuevo modo de juego, Bitcoin Rus, de ya más que he visto, Dominación, ¿no? Bien, aquí, pues, lo tenéis ahí en azul, eh, Dominación, que sería, pues, las partidas que normalmente, pues, echamos en Warrobot, ¿no? Desde siempre Y aquí, pues, en verde tenemos el nuevo modo de juego, como lo veis ahí mismo, solo hay una diferencia, lo demás es todo igual, la dinámica, todo es exactamente igual que el Dominación Esta vez, en este nuevo modo de juego, las balizas que capturemos se van a convertir en puntos de respawn, sí, chicos, como habéis escuchado, las balizas que capturemos se van a convertir en puntos de respawn ¿Y qué significa esto? Pues que los mechas de clase ligero van a cobrar mayor importancia y se van a usar muchísimo más que de costumbre Ya que los mechas de tipo ligero son los mechas, pues, más rápidos del juego Sobre todo el Gepard, que es el mecha más rápido del juego Así que, pues, yo os recomendaría ir subiendo ya el nivel al Gepard, al Rogazka y al Cosa, ¿no? Sí, a estos tres mechas, ya que os va a ayudar muchísimo, pues, a capturar las balizas muchísimo más rápido y coger una cierta ventaja respecto a vuestro oponente Bien, vamos allá a la batalla Estáis viendo que me he escogido, pues, un Gepard Le he equipado dos escudos EQ y, bueno, una pinata, ¿no? Si no le hubiese puesto un escudo EQ ahí arriba también, pero no se puede, no se puede, ¿vale? Bien, vamos a capturar las balizas Algo muy importante que tenéis que saber Y es que, mientras más cerca esté la baliza que vayáis a capturar del punto de respawn de vuestros enemigos Pues, más ventaja vais a coger, eh, respecto a ellos, eh Así que, pues, si cogemos esta baliza o la otra Pues, vamos a tener una ventaja considerable, eh, eh Considerable porque nuestros compañeros van a poder respawnear, eh, pues, en esas balizas que vamos a coger Bien, a ver, a ver Coger, no de coger, eh, bueno, ya me entendéis, eh Mal pensadillos Bien, a ver, aquí tenemos un lóncero Uy, 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 vaya, vaya, vaya ¿Por qué vienes por aquí, eh? ¿Por qué todo el mundo viene por aquí y no coge esas otras dos balizas? Es que no lo entiendo, eh Ahora tengo que ir yo a coger las balizas A ver, a ver, si no me matan en el intento Uy, 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 eh Es que no vea, eh, es que no vea Yo creo que estos no se han enterado, pues, de que las balizas que capturemos se convierten en puntos de respawn ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Uy, eso estuvo cerca, eh! ¡Eso estuvo cerca! A ver, vamos Uy, vale, un león, lo que me faltaba Lo que me faltaba, eh, lo que me faltaba A ver si puedo capturar la baliza, vale Aquí vienen nuestros compañeros A ver, yo creo que si no, bueno, yo me arriesgo y voy a por la otra baliza, vale Yo voy a ir a por la otra baliza y ya Si vienen los otros Pues voy a respawnear aquí Y ya, pues, le ataco con todo, ¿no? Ya que, pues, está, pues, cerca, ¿no? La otra baliza A ver, a ver, a ver Vale, no nos están quitando las balizas ¿Veis, chicos? Ya tenemos las tres balizas capturadas Con nuestro Gepard Así que, a ver, voy a intentar capturar esta baliza No sé si es la baliza C o D, ¿vale? Bien, vamos allá Vamos a ver, a ver Si no me descubren Porque si no la voy a palmar Y no estoy, vaya Yo como para encarar, ¿no? A los demás Porque con una pinata No vamos a ir a ningún lado, ¿eh? No vamos a ir a ningún lado A ver Uy, 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 uy A ver, no me ven, no me ven Vale, estoy pasando de esa Uy, vale Ahora sí Vale, a ver No No me ve No me ve No me ha visto No me ha visto Vale, vale, ya Hay un pato que se ha percatado Sobre mi presencia Y el otro también, ¿vale? A ver, a ver Si carga, venga, carga Captúrate Vale, ya no, ya no se va a capturar Ya no se va a capturar Porque están ahí los dos oponentes Y así no se puede capturar la baliza, ¿eh? Bien, chicos Aquí tenéis el mapa Pues de puntos de respawn ¿Veis? Esto es algo nuevo Y exclusivo Pues de este nuevo modo de juego ¿Vale? No sé A lo mejor lo introducen En el otro modo de juego Pero, pues de momento No se sabe nada al respecto A ver, a ver En qué punto respawn A ver En el C, ¿no? En el C En el C mismo Para ayudar a mi compañero, ¿no? Vale Aquí tenemos un push, ¿eh? Me lo voy a comer con patatas, chicos Toma Y no No, no, no Vale, vale Pa' tu casa, ¿eh? Pa' tu casa ¿Eh? Vale Aquí tenemos Eso, un funging A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? El funging Vale Vale, vale Vale, vale Me dudo el retraso, ¿eh? Me dudo el retraso Me creí que era de mi equipo, ¿vale? De mi equipo Vale, me lo tengo Me recibo, ¿vale? Es que yo que sé Cosas que pasan, ¿vale? Cosas que pasan Vale, vale, vale A ver, a ver Uy, el punto B El punto B El punto B What the fuck Vale Qué poquito hemos estado, ¿eh? Qué poquito hemos estado De perder en la baliza B Este no se lo ha esperado Yo he aparecido ahí De repente Y me lo he cargado Me lo he comido, ¿eh? Me lo he comido con patatas A ver, vamos A ver, a ver Aquí tenemos algún A ver A este sí, ¿no? A este mismo A este mismo Yo le voy a dar ahí del duro Toma ahí, mis lacos Toma ahí, toma ahí Chicos Hemos ganado Porque estáis viendo Pues en nuestra barrita De progreso Bueno, barrita de progreso Victoria No sé cómo se llama La verdad No lo sé Nunca me paraba a preguntar Cómo se llama realmente Vamos ganando Eso es lo único que importa Toma ahí Pa' tu casa Pa' tu casa, ¿eh? Uy, uy A este con tres orcas No sé yo, ¿eh? No sé yo No sé yo A ver, vamos Yo creo que sí, ¿eh? Venga, vamos Venga, vamos Muere, muere ya Muere ya, hombre Si habéis perdido Vale Ha venido otro Ha venido otro Ha venido otro Y pues La he palmado La he palmado ¿Qué se va a hacer? Bien ¿Veis, chicos? Aquí en el mapa Vemos incluso hasta el punto de respawn Del otro equipo Que veis ahí Una casita en roja, ¿no? Vale Voy a ver Yo respawneaba aquí, ¿vale? Porque hemos visto Que estaban estos dos Que estaban yendo para coer Esta baliza Que creo que era la baliza C ¿Vale? What the fuck No creo que vaya a aguantar mucho, ¿eh? Porque aquí el otro Fungin Tiene triple orcan Y este con las Pym Y tulumbas Uy, 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 uy Lo tengo crudo, ¿eh? A ver, a ver Bueno, de todas formas Estoy haciendo que pierdan aquí el tiempo Ya que, pues, ya hemos ganado Ya hemos ganado Vale Ya decía yo ¿Por qué no había nadie con Hydra, eh? Y mira que estamos en el tercero Y puedes elegir Cualquier arma que os salga Pues, de los que entabas Y tenéis que elegir Precisamente la Hydra ¿Vale? Bien, 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 bien Bien Muy bien, muy bien, ¿eh? Camper hasta la muerte, ¿eh? Camper hasta la muerte Vale, vale De todas formas Da igual Hemos ganado Hemos ganado ¿Vale? No me voy a dar ningún premio por esto Pero bueno Yo me llevo aquí Pues la victoria, ¿no? Toma ahí Toma ahí A ver Muere, muere Vale No me la he llevado No me he llevado Me creía que me iba a llevar ese aquí Pero bueno No ha podido ser Bien, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Esto ha sido todo Aquí abajo en la descripción de este vídeo Vais a tener un link Para poder descargar el test server Suscríbete si no lo estás Dale un buen like Y nos vemos en un próximo vídeo Chau 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 Chau